¡Conectate! 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 Traigo en mi canto las que tienen un barrio Con un mambo de roca al brazo Mutido en las noches Me miro a tu ciudad Lo carretario El cuartel atro El cuartel atro Y hoy en Honduras señala los cuatro vientos De la esquina de Albertías Migo me envía el centro Hicieron un ritmo a mi nombre Y el orgullo Es el rojero ¡Conectate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pérdida de conocimiento y ahora dice ser una estrella de rock, retirándose de su equipo. Último momento y esta información está relacionada al Club Atlético de Grano y a Juan Carlos López. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.